Inicié mi vida artística a los 8 años tomando clases de danza policlórica. A esa edad no sabía si me iba a dedicar a este bello arte. Asistía a tomar mis clases únicamente porque me gustaban y hasta ahí, pero con el paso del tiempo fui adquiriendo habilidades dentro de ella y fue lo que me brindó seguridad a mí y mi propio trabajo reflejaba eso. Entonces personas que estaban a mi alrededor en su momento me exhortaron para que yo me dedicara a este bello arte gracias a que tenía esas habilidades y fue así como fui creciendo dentro de la danza y en sí no nos damos cuenta en qué momento decidimos pertenecer a este mundo artístico. Se va dando con el paso del tiempo. Mientras tú trabajas todo lo demás tiene por sí solo. Me involucré en el arte de la danza desde muy pequeña. Todo comenzó viendo videos de bailarinas profesionales que mostraban pasos que yo decía wow, yo quiero ser como ella, yo quiero bailar y expresarme con esos movimientos con los que estoy viendo en este momento. Entonces desde ahí comenzó ese interés por practicar la danza por querer transmitir mediante mi cuerpo lo que no se puede transmitir mediante palabras. Considero que desde los seis años, desde que estaba en la primaria me encantaba estar dentro de los grupos de danza. Empecé a ensayar desde esa edad, me encantaba como eran los movimientos, los pasos, el vestuario, me motivaba como para seguir adelante entonces tomaba clases. La verdad fue una historia bastante bonita de cómo inicié este proceso dancístico, ya que yo me dedicaba a lo que era fútbol, no profesionalmente pero me encantaba andar en las canchas y fuera de eso a veces me di cuenta que a veces era yo un poco torpe para jugar fútbol y me acuerdo que me invitó un amigo, me dijo ven vamos a casa de la cultura y pues yo realmente como mayormente las personas no tenemos esa conciencia de qué es ir a la casa de la cultura y más que dicen ah voy a ir a danza, todos pensaban ah eso es para mujeres cuando realmente no y esa era mi pena pues de ir, ya dije pues un día me animé y dije ah pues vamos y desde ahí encontré más que nada mi pasión de que pues ahí me puse a pensar yo pues para el fútbol no soy bueno pero mis pies sirvieron para algo. Sí, gracias a la danza nos conocimos estudiando la universidad, creo que fue algo tan bonito el estar como pareja, disfrutar este proceso del proceso de la danza, compartir ese mismo amor a la pasión de seguir bailando, de tener nuestras metas, creo que es algo muy importante tener una pareja que te apoye, que tenga ese mismo amor, que sienta lo mismo que tú sientes al estar en un escenario que te apoye, que te motive y creo que esa fue la parte más bonita de nosotros que nos hayamos conocido en la universidad y míranos pues gracias a Dios hasta el momento pues aquí estamos ¿no? pues fíjate que desde que era muy pequeñita siempre he sido muy bailarina, me encanta la música, me encanta hacer nuevas amistades y desde el jardín de niños yo era muy participativa y creo que desde ahí me gustó bailar y ya ves que luego los grupos de danza en el preescolar, en la primaria, en la secundaria, en la normal y grupos independientes y pues de ahí nació Tite. La danza es un papel muy importante dentro de la sociedad ya que nos ayuda a nosotros como personas, como jóvenes a desenvolvernos mucho más en cualquier ámbito social, sea en el trabajo, sea en la escuela. En la escuela, nosotros formamos jóvenes para que puedan ellos potencializar o desarrollar las habilidades que ellos no saben que tienen. Porque nos inculca valores, nos hace mejores personas, que hacen sentir, que hacen saber mediante lo que sienten a través de su cuerpo, a través de la pintura, a través de la música. Creo que todo esto del arte es fundamental para todos nosotros como seres humanos, para expresarnos. Voy a dar una opinión triste pero real. Lastimosamente la danza ante la sociedad ha sido un proceso difícil de mentalizar ya que las personas realmente no le dan una importancia grande, sino que simplemente lo ven como algo para pasar el tiempo. No hablo de la minoría, sino que la mayoría, ante la sociedad. Pero en general las artes, tanto la danza como las demás artes, ayuda tanto psicológicamente, a la motricidad, ayuda mentalmente, ayuda también, ha ayudado a muchos jóvenes a pasar, no sé, algún proceso difícil. Es algo inexplicable ver el cambio, tanto ayuda también a los niños de preescolar, primaria, secundaria, prepa, universidad, en el proceso cognitivo más que nada. O sea, el desarrollo de aprendizaje también es un papel muy importante. Es muy importante porque a través de la danza puedes manifestar tus emociones, puedes también controlar su vida, puedes expresarle a la gente lo que tú sientes o poder invitar a alguien que esté triste o que tenga algún problema de depresión, de ansiedad y creo que es un ejercicio fabuloso. Entonces creo que venir a bailar nos favorece a todos y aparte pues te mantienes en forma. La verdad que ha sido una experiencia magnífica, donde no solamente ha sido de triunfos sino también de derrotas y en las cuales sabemos que es donde más se aprende del error es el acierto. Me he llevado muchas experiencias bonitas. He tenido presentaciones dentro de nuestro estado, de nuestro país y fuera del país. Eventos que te dejan mucha experiencia, mucho enriquecimiento cultural, la verdad. Ha sido realmente muy buena. He conocido a muchas personas, las mismas pasiones. El mismo sentir de querer expresar mediante un baile sentimientos. Entonces cada una de estas personas con las que me he involucrado, ha sido parte de mi desarrollo personal y ha dejado huella en mi persona. Alguna vez yo sé que tal vez lloramos de tristeza, pero también lloramos de alegría. La sensación que sientes al bailar, al estar arriba de un escenario, no importa si es en tierra, si bailas en cualquier otro lugar, si bailas en un teatro grande. Y sentir la presencia de toda la multitud que goza tu baile, que admira lo que tú estás haciendo, que por primera vez siente que sí están aceptando, que sí le dan esa importancia, que muchos no. Te sientes elevada, te elevas hasta el cielo. Entonces esa vez bailaba, igual que mis compañeros bailaban y yo bailaba, pero yo lloraba. O sea, estaba yo bailando, sonriendo, porque nunca uno deja de sonreír. Pero al mismo tiempo me caían las lágrimas de un gran sentimiento de felicidad al estar bailando. Esa es la sensación más bonita que he sentido con la danza que te produce aquí en el corazón. Una gran satisfacción de dices, lo estoy haciendo bien, estoy transmitiendo, estoy transmitiendo mi cultura, me estoy elevando hacia arriba, no tanto por un ego, sino que porque disfrutas, disfrutas esto, el zapatear, la pasión, la pasión que sientes. O sea, muchos te dicen, ay, estos nada más brincan, se la pasan bailando, están locos, pero ellos no van a saber lo que tú estás disfrutando, lo que tú estás al frente cuando los demás te están viendo. Entonces, yo te invito que cuando tú veas un grupo bailar, o indiferente cual sea, tú aplaudas y dediques ese tiempo. ¿Por qué? Porque las personas hacen un gran esfuerzo. Las personas no solamente se lo aprendan ahorita para mañana, no. Llevan un gran, o sea, ellos están trabajando tiempísimo, si es posible, tardan años en aprender una coreografía. Ha sido gratificante, pero a la vez ha sido de muchos retos. Retos desde el lugar donde ensayamos, porque como te refiero, somos independientes, ya tenemos de quien nos patrocine pues ni en vestuario, ni en local. Y pues estamos acá primeramente por amor a lo que nos gusta, para desprezarnos y para hacer amistades y compartir con cualquiera pues nuestra pasión. Uno de mis desafíos que he enfrentado la verdad es ser maestra y estar al frente del grupo. La verdad, nunca pensé estar en esta posición, ya que solo me miraba como alumna. Nunca me vi más allá. Entonces, cuando a mí me dan la oportunidad de ser instructora y estar a cargo de un grupo de jóvenes, fue una experiencia muy difícil para mí, pero a la vez muy bonita, porque me fui dando cuenta que todo lo que yo había trabajado era producto del reflejo que yo estaba haciendo en mis alumnos. Han sido difíciles. No todo ha sido fácil. Todo comienza siendo voz abierta, que siempre existe una solución para ese problema. Entonces, hay veces en que los bailarines, o hasta a veces nosotros como maestros, nos queremos rendir en este punto de la danza porque decimos, ¡Oh, es que es difícil! Es que la pornografía nos está saliendo mal, o los alumnos todos quieren obedecer, o un sinfín de críticas que a las personas se les hace fácil solamente decir por decir, pero no saben el trabajo que hay detrás de todo ello. Cuando nosotros nos presentamos en un escenario y mostramos nuestras fotografías, solo los bailarines, los padres de familia, los maestros y directivos saben realmente cuánto sacrificio, cuánta disciplina, cuánto también, cuántos costos económicos hubieron para tal vestuario. Entonces, es ahí donde nosotros nos tenemos que ponernos a pensar, o sabemos que todo esto lo hacemos con pasión a la danza. Desafíos, yo creo que hay mucho, ¿no? Hablamos de diferentes maneras, como el tema económicamente, es un tema que obviamente a nosotros que somos independientes, pues a nosotros no pedimos a alguien más para que nos den los vestuarios. De hecho, los vestuarios del estudio son de nosotros. Nosotros trabajamos para ellos, ¿por qué? Porque pues es algo que siento que debe de quedarse en el estudio, porque los chicos van, vienen, entonces no queremos que los chicos compren su vestuario y después se nos vayan y nos quedamos sin nada. Entonces, tratamos de que nosotros compremos nuestros propios vestuarios. Pues el mantenernos de una u otra manera compactos. Ahorita con la pandemia, pues ciertamente dejamos de ensayar, pues tú sabes, entramos a guardar la cuarentena. Sin embargo, pues desde nuestra casa compartíamos los videos y extrañábamos, porque pues venir acá no solo es ensayar, también es venir a relajarse, también es venir a apoyarnos mutuamente. Entonces, pues eso ha sido fundamental para nosotros, porque lejos de que seamos un grupo de danza, somos una familia. Invitarlo, la verdad, de exhortarlo, de que sí, que se prepare profesionalmente dentro de este mundo artístico, ya que no solamente es ser bailarín, subirte a un escenario y presentar una coreografía. Hay el hecho más fuera de, la verdad, es cómo ser un gestor cultural, cómo hacer un evento, qué logística tienes que seguir. Que no se arrinda, que siempre mantenga. Yo tengo una frase muy característica propia, que es mantener su acidez en tu vida y verás que lo logras. Es decir, que si hacemos todo de manera frecuente, todo de manera continua, con disciplina y trabajo, esfuerzo, vamos a lograr todo lo que nosotros nos propongamos. Porque ser parte del mundo de la danza, no solamente es bailar y ya. Se requiere de un esfuerzo en cada uno de los ensayos, en cada uno de los ejercicios y en cada uno de los eventos que se realizan. Pues en mi opinión, principalmente, sería tener enfoque en lo que tú quieres. Si es algo que te apasiona, y como lo retomamos, debes de luchar por ello. No solo en lo económico, debes luchar en lograr lo que tú quieres. O sea, si quieres aprender a bailar, lo puedes hacer. No hay nadie que diga, yo no puedo. Simplemente es ponerle mucho amor, ponerle pasión, ponerle esfuerzo y dedicación ante todos. Este, igual pues para los que van iniciando, de la misma manera. O sea, si no te sale un paso, este, no te rindas. En algún momento vas a poder hacerlo. Que no tenga miedo. Muchas veces, este, nosotros no creemos del potencial que tenemos hasta que nos enfrentamos a los desafíos. Y nada es imposible cuando algo realmente te gusta. Entonces, la mejor forma de empezar a aceptar los retos, pues es iniciando. Muchos no se atreven ni siquiera iniciar. Entonces, nadie nace sabiendo. Todo es en base de ensayo, de esfuerzo, disciplina y perseverancia. Una de mis bailarines que han incluido mucho en mi vida es Amaya Hernández y su ballet. La verdad que es una persona que se ha dedicado a inventar espectáculos grandísimos. Y no solamente aquí en México, sino a nivel internacional. Pues sus espectáculos son llenos de folclor, en lo cual ella funciona la danza clásica, el contemporáneo y la danza folclórica. Ella es una persona que me ha motivado a seguir creciendo y a descubrir nuevas cosas dentro de esta disciplina de ejército. Creo que mi bailarina favorita es Celisa Carrillo, una bailarina mexicana que ha demostrado ser, pues, una primera bailarina. Ella es como la imagen de que sí se puede, que con esfuerzo, que con trabajo y dedicación se puede lograr todo lo que uno se profunda. Y ha mostrado diversas coreografías que uno dice, wow, cómo es que logra hacer esos pasos con esa fuerza y con esa sutileza más que nada. Pues bueno, es un maestro que se llama Adín Cortés Sánchez, fue, podría decir, el mentor. Fue la persona que quizás no era una persona muy estudiada, pero igual compartía la misma pasión, ese amor por bailar. Y él fue el que me incluyó este gran arte y él me inspiró, porque él igual, como yo pienso, no se detenía ante nada. Él decía, lo vas a bailar porque lo vas a bailar y pues así fue, podría decirse que el mentor, el que me incluyó esta pasión por la danza. El grupo de danza ha tenido varios coreógrafos, pero en lo particular ninguno es mi favorito. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene su estilo de enseñanza, de compartir y a cada uno de ellos le hemos aprendido. Unos con mayor experiencia, otros con menor experiencia, pero pues para mí, todos son grandes personas. Cada año siempre hemos estado en los eventos culturales que nos han invitado aquí en el municipio. Este año, la verdad, estoy partida de dos porque mi grupo se queda aquí en el municipio a celebrar el Día Internacional de la Danza. Y yo me voy a la ciudad de Tapachula, en el cual los invito al Teatro de la Ciudad, llega a la Escuela Nacional, en el cual va a haber de todo, danza clásica, danza contemporánea, folclor. Y estaremos ahí, celebrando nuestro día junto a personas con mucho más experiencia que nosotros, para poder adquirir ese conocimiento. El Día Internacional de la Danza es un día muy especial para nosotros que estamos involucrados en este arte de la danza. Nosotros nos estamos preparando para realizar este evento junto a Casa de Cultura. Entonces, nosotros llevamos coreografías muy bonitas para este evento, todas con temática de era. Es decir, en ellas tenemos muchas acrobacias. Esto es llamado acrobacias. Al igual que siempre, llevamos lo que es nuestro fuerte palet clásico. Y pues esperamos que todo salga bien. Nos estamos preparando muy bien y constantemente. Y esperamos celebrar este día lo mejor posible, rodeado de personas con la misma pasión. Estaremos aquí con Casa de Cultura y otros grupos también, celebrando este día importante para nosotros, para los bailarines, para todos. Creo que es una fecha importante esperada del año. Es la que más esperamos todos los bailarines estar presentándonos. Y más que nada que sea aquí en nuestro pueblo, en nuestro lugar, Motocintla. Motocintla. Motocintla está ensayando. Creo que son muchísimos meses de preparación. Tenemos muchísimas sorpresas que presentar en día 28, viernes. Creo que es viernes. La presentación en el Foro de la Juventud. Y pues vamos a estar. Yo soy Magisterial Independiente Nick Teja. Sueña con los pies y danza con el corazón. Ahí vamos a estar. No. 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 No.